Decir que eres la mejor radio no es malo, lo malo es que no seas ni la mitad de lo que dices ser. Por eso que hacemos un radio de verdad, con la más estricta regla que implica nuestro formato. La radio rupera en todo su esplendor. Vox 100.5 Radio.